Yo sé que tú puedes, Natalia, por favor, ayuda. Mira, estuvimos trabajando con tus dos colegas, y Natalia te sabe de una buena rutina. Tranquilita. Ay, que brindilla no se puede mover, y le estoy pidiendo a Natalia que la reemplace. Ella puede hacerlo. Diego, Diego, no sé, no estoy segura. Yo no, no, Natalia, mire, yo no te lo pediría si supieras que no puedes hacerlo. Además, tú estás en la misma de decirlo, y que se ve nada la ropa. Ya, mi amor. Está bien. Lo voy a hacer, por agenda y por capricornio. Ok, chico, Natalia, no hay lugar de brindilla y no hay nada. Se quedó perfecto. A ver, Natalia, por favor, ¿le puedes poner un poco de polvo aquí en la nariz? Ay, lo debo yo. Hey, ¿no es usted? ¿Algo va a salir muy bien? ¿Algo va a salir muy bien? Muy nerviosa, muy, muy, muy bien. Ay, que va muy bien, está de muchas ganas. Gracias. Bueno, ya vamos a iniciar porque el público no puede esperar más. ¿Vamos? No, no, no. No, no, no. Esta es mi hija. ¿Qué te puedo decir yo? Se me cae la baba, de verdad. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Antes que nada, a nombre de todo el equipo y del mío en especial, les agradezco su paciencia, sin la cual no hubiéramos superado este pequeño incidente. Gracias a Tavia, un aplauso. A Elena, Carolina, Karen, Oriani, Arena, y gracias a Natalia. A quien agradezco no solo como modelo, sino como co-designadora de la colección. Nuestra gran revelación de la noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y también quiero pedirles un aplauso para Binti, quien lamentablemente no pudo seguir participando. Ahí el aplauso es más fuerte. A mí por los días. Los invito a pasar al brindis que estamos ofreciendo en el lobby. Que lo disfruten y muchas gracias por venir. Gracias por la suerte. ¿Verdad que yo, vos, estuviste transnacionalmente? No, 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 me moría del susto. Esto no es lo mío, definitivamente. Ay, no me digas que no te gustaron los plazos de los fotógrafos, los aplausos. Pues, es un plazo. Ah, ¿verdad? Pero prefiero trabajar diseñando, cosiendo. Me siento más segura. Bueno. Señora Elena, gracias por la confianza que me tiene en todo lo que haces. Nada, no agradecer a tu hijo más. Váyate, cómelo un piso muy grande y una casa delante estupendente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi hijita, ya nos vamos adelantando. Me imagino que ustedes van a celebrar. Sí, mamá, yo me voy conmigo. Bueno, déjame darte un abrazo de despedida. Ay, mi amor, qué noche tan bonita me hiciste pasar. Eres mi orgullo. Gracias, mamá. Y yo iba a decir que eres toda una estrella de moda. De vos mi despedida, mamá Juancho, ¿eh? Porque esto no es lo mío. Gracias a usted también, señora. Todo estuvo magnífico, nada que agradecer. ¿Ya está planificando? Sí, mamá. Y no me la taparé mucho. No, 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 cuidado. Felicidades, mamá, y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego, papá Pancho. Hasta luego. Gracias, mamá. No, ustedes por invitarme. Gracias. Hasta luego. Este me da mi auto, mamá. No, no, no se fijó. Así es ella. Sí. Bueno, pues, con permiso, me van a disculpar, pero a partir de este momento. No, 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 no. Ya, yo no estoy seguro, mamá, no me voy a despedir. No, 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 no. Yo no estoy seguro con vosotros. No, yo no quiero hacer maltares, que me voy con Alonso. Gracias, señor. Con otra gente no puedo sacar tu coche. Pero me voy a dejar en otro lado de la calle. Ah, perfecto, no te preocupes, gracias. 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 Gracias.